Yo quiero encontrar a mi maestra para casarme con ella. ¿Estás pidiendo una compañera de vida con la que puedan crecer juntos y aprender juntos? ¿O estás pidiendo una compañera de vida que te lleve la mano y te enseñe porque vos solo no podés hacerlo? ¿Es sí o es no? No. No.